En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Del Evangelio según San Lucas Cuando llegó el tiempo en que Isabel debía ser madre, dio a luz un hijo Al enterarse sus vecinos y parientes de la gran misericordia con que Dios la había tratado, se alegraban con ella A los ocho días se reunieron para circuncidar al niño y querían llamarlo Zacarías como su padre Pero la madre dijo, no, debe llamarse Juan Ellos le decían, no hay nadie en tu familia que lleve ese nombre Entonces preguntaron por señas al padre qué nombre quería que le pusieran Este pidió una pizarra y escribió, su nombre es Juan Todos quedaron admirados y en ese mismo momento Zacarías recuperó el habla y comenzó a alabar a Dios Este acontecimiento produjo una inmensa impresión entre la gente de los alrededores Y se lo comentaba en toda la región montañosa de Judea Todos los que se enteraron guardaban este recuerdo en su corazón y se decían ¿Qué llegará a ser este niño? Porque la mano del Señor estaba con él Los acontecimientos que rodearon la gestación y ahora el nacimiento de Juan el Bautista Son portentosos y nos ayudan a valorar el que nada es imposible para Dios El Todopoderoso obra también en el vientre de Isabel, en esa pareja de ancianos que formaba ella junto a Zacarías Grandes cosas y las maravillas de Dios tendrán un nombre en la persona del precursor del Hijo Se llamará Juan ¿Qué llegará a ser este niño? Es la gran pregunta que resuelve en toda la montaña de Judea Porque es evidente que la mano del Señor estaba con él También nosotros llegaremos a ser grandes cosas Grandes personas Grandes discípulos misioneros de Cristo Y todo porque la mano del Señor desciende sobre nosotros Dejémonos cubrir por esa mano paternal, providente, fiel y generosa Para que el Señor pueda realizar todos sus proyectos con nosotros y a través de nosotros Creo Jesús mío que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti Señor, no permitas que me separe de ti Que por la intercesión de Juan el Bautista, el precursor Les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!